La mujer puede cargar a su hijo aquí, agarrar la escoba, hablar por celular. Tiene el chamaco aquí, tiene la escoba acá, tiene el celular aquí y está barriendo y está hablando. Sí, señor, ¿cómo está en la jugada? Sí, Agustín, hazte la tarea, esa multiplicación está mal, chécala bien. Lupita, lávate la calceta que mañana tienes educación física, sí. Pedro, abre la puerta que está el técnico del refrigerador, dile que lo cheque. Sí, cucaracha, fíjate la checa. Veinte cosas al mismo tiempo, los hombres, nada más una hacemos, o manejas o escuchas la radio. Ahí va manejando, escuchando la radio y de repente, va buscando la calle de Tecolutla. Porque o escuchas o ves, somos pendejos para eso. No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, no podemos. Por eso hay que aprender de las mujeres, que la mujer mira...